Buenas amigos, soy Quasi y esto es un tutorial para la web simple4d.net. En esta ocasión vamos a ver cómo se complementan tanto los programas Adobe After Effects como Adobe Photoshop para así poder crear unos aspectos nuevos en nuestros vídeos. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con un vídeo. Para ello hemos abierto After Effects, vamos a importar nuestro vídeo, este vídeo que ya lo conocemos de tutoriales anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es una nueva composición, lo llevamos hasta nuestro icono y en ella vamos a darle un preview y vemos que es otra vez nuestros corredores tan famosos. Lo primero que tendríamos que hacer para trabajar con Photoshop es pasarlo a secuencia de imágenes. Así que lo primero que tenemos antes de nada que hacer va a ser ir a nuestra composición, añadir a la cola de procesamiento, en el módulo de salida, cambiar a una secuencia de imágenes. Yo recomendaría tanto PNG como Photoshop o TIF. ¿Por qué? Porque cuando pulsamos ella nos deja nuestro canal alfa. Esto en este vídeo no tenemos alfa, pero si tuviésemos una rotoscopia, unas máscaras, etc., nos vendría muy bien conservar el alfa. Para ello lo primero vamos a coger RGB más alfa, nuestra salida de vídeo, como es secuencia de imágenes, no tenemos el audio activado y vamos a darle a aceptar. Ahora en nuestra salida vamos a crear una nueva carpeta. Lo primero, vamos a ir a bibliotecas, a ver dónde la dejo yo. Aquí en descargas vamos a crear una nueva carpeta, la voy a llamar secuencia. Es muy importante tenerlo todo bien ordenadito, porque si no luego será un lío. Ponemos nuestro vídeo y le damos a guardar. Le damos a procesar y con esto, cuando termine de procesar nuestro vídeo, habremos terminado nuestra primera parte de After Effects. Lo primero que hemos hecho, coger nuestro vídeo y pasarlo a secuencia. Recomendación, nuestra secuencia de imágenes, que sea en PNG, TIFF o Photoshop. ¿Por qué? Porque nos conserva nuestro canal alfa. JPG también tiene un alfa, pero no lo recomiendo porque muchas veces da problemas. Así que ahora nuestra segunda parte va a ser ir a Photoshop y abrir un archivo. Vamos a coger nuestro archivo de la secuencia. Como podremos ir viendo, va creando nuestros archivos. Así hasta que llegue hasta el final. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro vídeo primero. Nos abre la imagen y no sé si alguna vez alguno ha trabajado con las acciones de Photoshop. Pues las acciones de Photoshop lo que hace es coger un conjunto de pasos y hacerlos en cada imagen. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una opción y esta la representaremos en todas nuestras imágenes. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo grupo. Este icono de carpeta nos dice cómo se va a llamar. Pues le vamos a poner efectos de vídeo. Cada uno lo llama como quiera o como le dé la gana. Yo tengo aquí uno ya preparado, pero lo vamos a borrar para que no haya líos. Y dentro de nuestro grupo de efectos vamos a crear una acción. Esta acción le vamos a dar un nombre. Yo por ejemplo le voy a poner fuego. Una vez que le dé a grabar, todas las cosas que haga esta imagen se van a quedar grabadas. Muy importante, nada más le dé a grabar. Así que hay que estar atentos y empezar a hacer las acciones. Todo el que sepa un poco de Photoshop lo tendrá chupado y dominado. Y el que no, pues puede ir y descargarse acciones por ahí y luego pasarlas. Así que vamos a grabar. Como podéis ver ya está grabando y todo lo que hagamos será grabado. Así que una vez que tenemos nuestra imagen, vamos a hacer unos cuantos pasos para así poder trabajar con ella. Tenemos la imagen, por ejemplo la vamos a desaturar. Vamos a ir a imagen, ajustes, desaturar. La vamos a dar, control y para invertirla. Vamos a ir a filtro y en estilizar vamos a coger y hallar bordes, por ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo, cada uno que haga la acción que quiera. Le vamos a dar otra vez ahí para invertir otra vez. Perdón, voy a quitaros las reglas. Y qué más le podemos hacer. Vamos a crear, ah sí mira, vamos a crear una nueva capa. Esta nueva capa, le vamos a coger el bote pintura, la vamos a pintar toda de naranja y en la modo de fusión le vamos a poner sobreponer lineal. No, sobreponer lineal no. Sobreposición lineal. No me he terminado de comentar. Venga, sobreponer color. Va a quedar mejor. Una vez que tenemos estas dos cosas, nos vamos a nuestra acción. Y si os dais cuenta, hemos grabado todo hasta donde nos hemos cambiado, donde hemos hecho todo. Y ahora lo único que nos faltaría sería grabar nuestra imagen. Vamos a ir a archivo. Guardar como. Y ahora sí, muy importante, grabarlo como Photoshop. ¿Por qué? También podríamos grabarlo como PNG o como cualquier otra secuencia. Pero yo recomiendo Photoshop porque debido a su compatibilidad, cuando tengamos After Effects, podremos manipular muchas de las acciones que hayamos hecho. En este caso, como solo he creado una nueva capa, esa capa la podremos modificar. Y también podremos modificar, por ejemplo, su modo de fusión. Así que muy importante. Vamos a crear. Nos subimos y vamos a crear otra carpeta. Y a esta la vamos a llamar PSD. Simplemente para saber por qué secuencia vamos de imágenes. A esta la ponemos PSD. Entramos en ella. Y ahí es donde vamos a guardarla. Notice nos avisa de que la máxima compatibilidad. Le decimos que OK. Y una vez que tenemos esto, podemos guardar la acción. Pues nada, ya nuestra acción está grabada. Ahora, si nos vamos otra vez, vamos a quitar esta imagen. Y ahora, si quisiéramos seguir haciendo otra vez la imagen, lo normal sería abrir. Y ahora, ya tengo la primera imagen, me tendría que ir a secuencia, a la segunda imagen. Le doy a abrir. Daría a mi acción fuego. Y le doy a play. Esto convertiría en mi segunda imagen. Y, si nos damos cuenta, cuando abrimos, ya la tendríamos grabada. Pero, ¿qué pasa? Que esto, a lo mejor para 200 imágenes como es nuestra secuencia, 250, pues es un trabajo un poco tedioso. Para esto, Photoshop nos ha preparado una forma que es automatizar, lote, y aquí, lo primero, nos dice qué efecto queremos. Nosotros queremos el efecto de vídeo, que es el que hemos grabado, la acción fuego, qué carpeta en la que queremos coger. Nos dice, en la primera acción, si carpeta o archivos abiertos. Nosotros vamos a ir a carpeta. Vamos a elegir qué carpeta. Nosotros teníamos la de carrera. Y secuencia. Que era nuestra secuencia PNG. Le damos a abrir. Aquí, yo, personalmente, prefiero dar estas dos llavecitas, porque si no te va a estar preguntando todo el tiempo sobre la compatibilidad de colores y etcétera. Y ahora, nos dice en qué carpeta guardarla. Yo le pongo carpeta y nos dice elegir carpeta. Nosotros tenemos ya una preparada, que es la de PSD. Así que le vamos a dar a PSD y a aceptar. Lo segundo, darle a esta pestañita de aceptar, porque si no, si nosotros hubiésemos cambiado otra carpeta, una carpeta nueva, hubiésemos puesto otra carpeta que no fuese la anterior de PSD, nos grabaría tanto esta imagen en la PSD, como en la otra que hubiésemos elegido aquí. ¿Por qué? Porque nuestra acción, ha dicho antes, en grabarlo en PSD. Al seleccionar esto, nuestra acción lo que hace es grabárnosla en esta carpeta, pero en la extensión que hayamos guardado aquí. No sé si me explica muy bien o si estoy liando del todo, pero bueno. Hacer la prueba, si queréis, sin quitar esto y cambiando la carpeta, y os pasará que os lo graba en dos carpetas distintas. Ahora, lo segundo, en esta parte, el título que queréis que empiecen las imágenes. Por ejemplo, yo voy a querer que empiecen con fuego, como sé que son 250 números, números de serie, ponemos tres dígitos y la extensión, punto PSD. Aquí no tendremos que hacer nada más, y nada más le damos OK, veréis como empiezan todas nuestras imágenes a irse poniendo. Si ahora abriésemos nuestra carpeta de PSD, veríamos como Photoshop está creando nuestras imágenes. Esta acción la hemos realizado nosotros y no la hemos inventado nosotros. Si os descargáis alguna acción de internet y demás, yo aquí tengo unas cuantas bajadas, tenemos que hacer otros pasos nuevos. Así que, ahora mismo, vamos a ir a After Effects, o dejamos un poquito a ver cómo va Photoshop. Me queda un buen rato. Deje en After Effects, vamos a ir eliminando esto. Suprimimos. Perdón, que he tardado un ratito. Aquí hay unos fallos de codificación por estar moviendo, donde no debo, pero bueno. Vamos a ver un ejemplo que he hecho antes. Acordaros muy atentamente de los archivos en PSD, en archivos Photoshop, porque así ahora cuando abramos en After Effects podremos manipularlos. Hay muchas acciones por internet que te dejan luego modificar un montón de cosas. O nosotros mismos, ahora porque solo hemos puesto una capa nueva. Si todos los pasos que hubiésemos hecho, los hubiésemos hecho en cada capa nueva, luego al llegar a After Effects podríamos mezclar su forma de fusión, su modo de fusión. Podríamos cambiar colores, podríamos hacer infinidad de cosas. Hay filtros en Photoshop que no tenemos en After Effects y hay efectos que es mucho más sencillo de realizar en Photoshop que en After Effects. Así que yo creo que es un buen manejo para complementarlos. Esto se está tardando un poquito porque el Camtasia chupa bastantes recursos y por eso de retardo de esto. Vamos a ver cómo va. Ya cortaron muy bien de lo dicho. PSD. Todavía quedan, ¿eh? Vamos a ir a After. Y cogemos y teníamos nuestra secuencia de vídeo. Y teníamos... Nuestra secuencia de PSD. La cual sigue aumentando. Ahora, cuando pulsemos el primero, lo que tenemos que darnos cuenta es que esté seleccionada la pestaña de secuencia de Photoshop. ¿Por qué? Porque solo importaríamos un archivo. Al estar seleccionada importamos toda la secuencia de 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 secuencia. O como composición. Ahí está la importancia de tener varias capas. Porque al darle en composición vamos a poder manejarnos entre ellas. No sé cuánto falta ya. Ya faltan 30 fotogramas. Aguantamos un poquito. Si queréis os cuento un chiste o dos. A ver si nos diera tiempo. Pero va a ser que no. Vamos a ver un ejemplo que he hecho antes. No sé si os acordáis exactamente lo que hemos realizado. Mientras os lo repito. Primero hemos creado un conjunto al que hemos llamado efectos de vídeo. Luego hemos creado una acción a la que hemos llamado fuego y ha empezado a grabar. Hemos hecho una serie de filtros, configuraciones y demás simplemente como ejemplo para crear nuestra imagen. La cual hemos grabado y la cual luego hemos automatizado por lote y puesto en una carpeta. De por sí ya hubiésemos acabado con Photoshop. Así que ahora nos vamos al After Effects. Pulsamos nuestra primera imagen. Seleccionamos secuencia. Le damos abrir. ¿Ves? Esto es lo importante de todo. Nos pregunta como material de archivo, como composición o como composición conservar tamaño de la capa. Nosotros tenemos que seleccionar composición y estilo de capa editables. ¿Por qué? Porque si le damos como fusionar estilos, nos aparecerá simplemente la imagen con sus... Perdona. Solo nos aparecerá la imagen y no sus capas. Y es lo importante. Estilo de capa editable. Aceptamos. Y si nos ha creado una composición con sus capas. Así que lo primero, o abrimos una nueva composición o simplemente dando dos clips ya tendremos nuestra composición. Si nos damos cuenta, vamos a hacer un preview. Y este es el efecto que hemos logrado. No sé si sería fácil o no de hacer en After, pero yo creo que merece la pena. Y ahora, lo importante y lo más bonito de todo esto, que tenemos nuestras capas para jugar. Esta es nuestra capa, la cual, si queremos, podemos cambiar el color, podemos hacer infinidad de cosas. Podemos bajarle la opacidad, podemos, por ejemplo, subexponer, cambiar nuestro modo de fusión. Podemos, podemos cambiar infinidad de, añadir efectos, los cuales, podemos cambiar el color. Y todo lo que se os ocurra. Pues nada, simplemente ya tendréis el video. Y simplemente con tres simples pasos. Primero coger el video, pasarlo a secuencia de imágenes, en Photoshop, automatizarlo y luego volverlo a After Effects y crear la composición. Esto, si hacemos nosotros la opción. Si ahora, por ejemplo, cogiésemos, vamos a ir a Historia y cogemos otra vez la imagen. Bien. Nos vamos a Acción y nos hemos bajado una acción de Internet. Vamos a coger, a ver... Por ejemplo, esta. Y quisiéramos automatizar, no podríamos. ¿Por qué? Porque dentro de la acción no está grabada, no está guardada la imagen. Nosotros cambiaríamos esta imagen, pero Photoshop solo nos guardaría, no nos guardaría ninguna imagen. Lo haría todo, automatizaría todo el lote, pero no nos guardaría ninguna imagen. Así que lo que tenemos que hacer sería coger nuestra imagen. Vamos otra vez a ponerla nuevamente. Nos vamos a nuestras acciones. Nos vamos a nuestro conjunto de efectos. Por ejemplo, creamos una nueva acción en la cual esta le vamos a llamar el nombre, si queréis, de la acción. Gol. Le damos a grabar. Tenemos que ya está grabando todo lo que realicemos. Tenemos nuestra imagen. Nos vamos a Gol. A la acción. Y le damos que lo haga. Aquí en Gol ya nos dice que está realizando la acción. Y ahora lo que nos quedaría sería archivo, guardar como. Aquí podemos ponerle Gol 01. Archivo PSD y guardar. Y ya cortaríamos nuestra imagen. Cortaríamos nuestra acción. Perdón. Y ahora sí. Ahora, si fuésemos a Archivo. Automatizar. Lote. Tendremos que ir a nuestra carpeta. Nuestro conjunto de efectos de vídeo. Meter nuestra acción Gol. Decir qué vídeo queremos. El de secuencia de PNG. Aceptamos. Y ahora. Elegir. Para no liarnos. Vamos a crear otra nueva carpeta. La cual vamos a llamar PS2. Para saber que es nuestra segunda acción. Le vamos a aceptar. Nos dice que lo grabará en PS2. Ignorarlos. Ignorarlos. Y en vez de fuego. Le vamos a llamar Gol. Y ya. OK. Ya empezaría a grabar todo lo que está haciendo. No. Pues nada. Esto es todo. Esto es todo. Yo creo que queda bastante claro. No hay muchas más cosas. Podemos hacer todo lo que queramos. Con las acciones que nos encontramos por internet. Tanto de pago como gratuitas. Y nada, espero os haya servido este tutorial y os guste, recordaros que por ejemplo esta acción precisamente no tiene capas, lo que hace es destruir nuestra capa original, si podemos verla nos pone nuestra capa, ajustes de capa, pero cierra la capa original dejándola solo en una. Entonces cuando nosotros vayamos a Terefe, a abrirla, no nos dejará la opción de composición, será simplemente una secuencia de imágenes, si queréis esperamos un poquito, lo vemos, vamos a ir a PS2, vemos que está grabándolo, Esta acción simplemente lo que hacía es dejarlo un poquito más dorado el paisaje y la imagen, pero ahora si queréis veremos un poco la diferencia y como se nota de la original. 36 fotogramas es poquito, vamos a hacer un poquito más para que se aprecie, aquí simplemente ya se ve del verde que tira más a amarillento, a anaranjado, Vamos a ir al actor, ya lo que también hemos conseguido en nuestro actor effect, es que ahora podemos, por ejemplo, abrir nuestra secuencia de imágenes, Nuestra composición que tenemos de fuego cambiada, vamos a poner nuestro vídeo y ahora nuestra composición, perdón, un modo de fusión, Podemos ir creando cosas verdaderamente llamativas, bonitas, raras, ya cada uno que disfrute. Perdón, esa no, que es la misma. Yo creo que merece la pena intercambiar un poco los productos y relacionarlos porque crearemos cosas verdaderamente únicas. Espero que os guste y vamos a ver si termina nuestra acción en Photoshop. Va un poquito lento porque tengo los dos programas abiertos, el Camtasia y esto ya es el remate final. Vamos a ver cómo va de secuencias. 85. Yo creo que vamos a pararlo porque si no se va a alargar mucho el tutorial y no queremos tampoco, ya llevamos media hora. 90. 90. Pues nada. Pues nada. Vamos a borrar esto, borramos esto, eliminar y vamos a importar nuestra secuencia PSD2. Importante señalar secuencia, le damos a abrir y ya veis, fijaros de que no ha preguntado lo de composición, no ha salido la ventana emergente preguntando lo de composición porque esta no deja. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta del vídeo original, a este vídeo hay una gran diferencia. Y simplemente con una opción de Photoshop y por tres pasos. Mirad a ver si os gusta o no os gusta. Pues nada, esto es todo muchachos. Se despide Quasi y espero os haya gustado. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.